Y se ha enterado, uy uy uy, aquí hay otro guardia, y tampoco se va a enterar, ay casi no se ve, y no se ha enterado que se le han caído las llaves Hola que tal amigos de youtube, yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 3 de The Marvelous Mistake Para empezar chicos, pues vamos a continuar, pero tenemos ahora que obtener ciertos cuadros especiales que obtenemos con la nueva persona, con la nueva chica que hemos, podría decirse, desbloqueado Así que pues por ejemplo, aquí en el capítulo 1, la zona 1, que por aquí dice capítulo 2, no se por qué, este, bueno, hay diferentes marcos que tenemos pendientes Ya sea del nivel 2, del 3, del 4 y del 5, así que vamos a ir a buscarlos y comprobemos que, sí, aquí son para esta, para esta chica Así que muy bien, vamos a ver, cómo, cómo se juega con ella De si puede acercarse a los guardias por detrás y robarles las llaves, puede llevar hasta dos llaves al mismo tiempo Ok, esto se va a poner interesante, las llaves sirven para abrir cajas fuertes con el dinero y los documentos valiosos de Ralph Haz clic izquierdo sobre las cajas fuertes para desbloquearlas, todo es con clic izquierdo, así que bueno chicos Vamos a ver aquí, igualmente hay como que un límite de tiempo, o un tiempo que nos obligan a cumplir, así que Vamos a robarle las llaves a este huevón, uy, siempre y cuando nos vea Con cuidado, con cuidado, vámonos aquí Hasta siento que se mueve más rápido Daisy, así que Vamos a robar, llevarnos de vez, y listo Ahora sí, eh, ¿dónde se supone que vamos a ocupar estas llaves? Ah, no, 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 la caja fuerte, ok, la caja fuerte Fuck, 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 fuck Este, a ver, vamos a llamar la atención Ok, ya no es necesario Silenamente vamos por las llaves Y vamos a abrir la caja fuerte y listo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, que nos ve Oh, fuck, nos ve, nos ve, nos ve A la salida Y listo, ahora por otro piso Muy bien, esto se va a poner complicado Vamos a evitar perder tiempo para robarle las llaves al guardia A ver, ahí va Ok Listo, las tenemos Vamos a llevarnos esto Y vamos a hacer un escándalo, así que concluyó Vámonos de aquí, fuck Oh, qué problema, qué problema Lo bueno es que Daisy no pierde nada, chicos Ella puede correr sin ningún problema Y no se le va a caer ni el sombrero, ni el bastón, ni nada ¡Y nivel completado! Hemos además hecho un gran tiempo Y nos ha ido muy bien en este nivel, así que Ni que se diga que tenemos todo lo del número 2 Y creo que, ¿qué es este icono? ¿Nos quiere decir algo tal vez? Ah, miren, ha sido facilísimo ¿Facilísimo? Y divertidísimo Eres increíble Lo sé ¿Y ahora qué? Tú dirás Bien Ok Te pico que hago mis voces medio creepy Pero bueno, chicos Vamos a continuar con la zona 3 del capítulo 1 El igual Aquí el objetivo es de 1.50 Creo que hasta cierto punto Estos niveles son como que más fáciles Porque realmente el reto Es simplemente Robarle las llaves al guardia Sin que te descubra Y listo No tienes que andarte llevando todos los cuadros Como en otras Como con Perdón Como con Harry, por ejemplo ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? La voy, nada, no Se le ha caído al guardia ¡No! ¡Nos veo otra vez! ¡Nos veo otra vez! ¡Corre, corre, tía, corre! Como a Harry Como a Sofía O sea Con ellos no hay Con Daisy no hay problema Porque simplemente puedes seguir corriendo Sin preocupaciones Y listo A la salida ¡Espera, espera! ¿Qué? Ah, no, no Ya tenemos todo Ok Pensé que me había faltado por un segundo La caja fuerte Y me quedé así de What the fuck Pero sí Con Daisy no hay problema De que andemos corriendo por aquí Como locos Realmente Es parte del reto De jugar con ella Así que Vamos a ver que el guardia No nos ande echando el ojo Y listo ¡Las tenemos! ¡Las tenemos! ¡Las tenemos! ¡Uy! ¿Qué problema? Ok A ver Vamos a ver si llamamos atención Lo hemos hecho ¡Fuuu! ¡La cámara, la cámara! Casi nos ha visto Así que A ver Vamos a llamar la atención La cámara ¡Listo! ¿De qué lado viene el guardia? ¿De qué lado viene el guardia? ¡Y no, no se ha visto! ¡No, no, no! Pero no se ha visto ahora sí ¡Ja, ja, ja! Ya nos cachó Ok Ese fue mi error Tenía que haber corrido De una forma diferente Así que Vamos a volverlo a intentar Y me acabo de enterar Que con la P Pongo la pausa Así que bueno chicos A ver Vamos a aproximarnos al guardia Con cuidado Le vamos a robar las llaves Sin ningún problema Oh, aquí no nos va a escuchar Para empezar Así que a ver Vamos a Escabullernos por su espalda Y listo A ver No, no, no No vayas a abrir Porque nos vamos a meter En un gran problema No, 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 no No nos va a ver A ver Vamos a llamar la atención Del guardia Y así podemos Escabullernos sin ningún problema Solo que A ver Hay que tener cuidado Ok Se ha ido Se ha ido Podemos abrir esto Sin mucho problema Y listo Vamos de aquí Ni siquiera se ha enterado El guardia Ok Eso ya hasta podría ser Beneficioso por nosotros Porque ni enterado No la escuchó para nada Y un nivel más Completado Que bien Nos hemos llevado Ambos logros Así que estamos Despachados Y podemos continuar Con el siguiente nivel Con la siguiente zona Chicos Muy bien Pues del nivel 3 Ya está todo Podría decirse Del 4 Nos falta con ambos personajes Así que igualmente Pues haremos la visita Con Harry En el debido momento Pero por ahora Vamos con Daisy Para robarle las llaves Al guardia A ver Con cuidado Ok Aquí es un poco problemático Porque Creo que son dos guardias O Si, si son dos guardias Eso quiere decir Que hay dos llaves Por lo tanto Hay que tener cuidado Porque pues vamos a Tener diferentes inconvenientes Dependiendo Pero por ahora Vamos a llevarnos Lo importante Y Ok Vamos a escondernos Vamos a escondernos Casi nos descubre Y listo No se ha enterado Y aquí hay otra caja fuerte Que igualmente Hay que abrir Así que vamos a ver ¿Cómo le hacemos con el guardia? Está dando vueltas Por aquí Por allá Uy No, 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 no Uy Casi nos ve Casi nos ha visto Así que Vamos a tener cuidado Para llevarnos Estas llaves A través de él Y listo Agárralas Listo Ahora Vamos a dar la vuelta Para no arriesgarnos tanto A que nos llegue a descubrir Algo por el estilo A ver Guardia No nos molestes ahora Por favor Vámonos 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 Ahora sí Vamos a darle la vuelta El otro guardia Está ocupado Así que igualmente No habrá problema Y listo Listo Vámonos de aquí No se ha ni enterado Y podemos salir ya Hacia el siguiente piso Todavía no nos vamos De la zona Así que Muy bien Veremos Dónde anda el guardia Ok, aquí solo Uy, aquí igualmente Son dos Así que con cuidado Vamos a escabullirnos Vamos a llevarnos Esto así Al pocket Uy, uy, uy Casi nos ven Casi nos ven Uy, uy, uy Qué problema Casi O sea, los dos Se han ido a asomar No, no, no ¿Qué estás haciendo? Nos falta la llave Para escapar, creo Así que miren Qué hardcore somos Dos guardias Y nos escabullimos Aquí Muy bien Ahí está la otra Caja fuerte Ni se van a enterar Los guardias En esta ocasión O sea, va a sonar Y boom Ni enterados Así que Podemos básicamente Irnos por donde venimos En pleno tiempo Y forma Un nivel más completado Dentro del tiempo Objetivo Así que Todo bien vacío Lo dice el juego No lo digo yo Y podemos continuar Con la siguiente zona Que es la número 5 Muy bien Aquí es de 2 minutos Con 40 segundos El tiempo objetivo Y vamos a probar suerte Pues A ver Ahí está la cámara Echándonos el ojo Vamos a correr No hay tiempo que perder Así que Aguas con el guardia Vamos a ver De qué lado De qué lado Le llegamos Para robarle las llaves Con cuidado Listo La caja fuerte Está de este lado No habría de haber Mucho problema No Oh, sí, 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 sí Yo iba a decir Que no habría mucho problema Pero me acabo de dar cuenta Que sí habrá un poco De problema Siempre cuando nos oponemos No hay de qué preocuparse Así que Listo Ni se ha enterado Uy, uy, uy Aquí hay otro guardia Y tampoco se va a enterar Ay, casi nos ve Y no se ha enterado Que se le han caído las llaves Pero bueno A ver El problema Y es que aquí está La otra caja fuerte Y el guardia también está acá Así que Uy, cámonos Listo No nos ve No nos ve Qué rápido Los despistamos aquí chicos Así que vamos a continuar Aguas con la cámara Que casi nos ha visto Y nos vamos Hacia el siguiente piso Así que aquí Igualmente Pues vamos a echar la carrera Vamos a visitar Hacerle una pequeña visita Rápida al guardia Cuando no nos vea Y listo Una llave más Uy, uy, uy Casi nos han detectado Ambos Ok, qué problema Qué problema Qué problema Miren Vamos a robarle las llaves De una vez al otro guardia Aprovechando que andamos Por aquí cerca de él Y listo, listo, listo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok, qué problema Aquí son dos guardias Así que No, 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 no Me ha visto Me ha visto este guardia Oh, Dios Ok Eso puede ser un problema Hasta cierto punto O tal vez no Así que por ahora chicos Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Dónde anda la otra caja fuerte Que no la veo? Oh, aquí está Muy bien Si tenemos suerte La escucharán Y llamará la atención De al menos un guardia Ok, bueno Entre comillas Nos hemos encargado de uno Así que Uy, ahí viene otro Vamos a llamar la atención De este otro guardia Ven guardia No, no llamamos la atención Como debía Ok Al final sí lo he logrado Así que vamos a acercarnos A la caja fuerte Y nos vamos a llevar Lo que esté ahí adentro Y listo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok Hasta se le ha caído el sombrero O el gorro La boina Y listo Un nivel más completado chicos La verdad Con Daisy Es mucho más fácil hacerlas Porque realmente Solamente tenemos que abrir Las cajas fuertes Así que Es mucho más fácil Que lo que tenemos que hacer Con Sofía Nuestra querida Sofía Así que Ahora Vamos a continuar Los niveles con Harry Del capítulo número 2 Así que Vayamos Hacia lo que es La zona 2 Supongo Al final aquí sí había También niveles con Harry Por completar Así que Aquí no hay tiempo objetivo Y podemos Tomarnos la libertad De tardarnos Como nos plazca Tiene un Dispositivo extraño Que no sé qué sea Tal vez lo habría yo visto Pero No recuerdo haberlo hecho Así que a ver Vamos a llamar la atención Del guardia Y listo Vamos a llevarnos Todo lo que hay por acá Y por allá Foco a dar la vuelta A dar la vuelta A dar la vuelta Y nos vamos Ok Ya saben que el problema Con Harry puede ser Que no podemos correr Pero Aquí no nos han detectado Y nos vamos A la salida Que en realidad Todavía no nos vamos Porque vamos al piso De abajo o de arriba Dependiendo de la zona Y listo Estamos en el siguiente piso A ver Aquí hay un cuadro Dos Tres Ok Y si podemos mantener Ese gran perfil De que no nos detecte Estará mucho mejor Ahí con cuidado Con cuidado Con cuidado Vaya que anda dando vueltas El guardia Ahora vamos a llamar su atención No No nos ha escuchado Listo Ahora sí Vámonos de aquí Tengo curiosidad De que objetivo Digo Que dispositivo tan extraño Es el que trae Harry Pero tal vez lo corroboremos En otro nivel Por ahora lo hemos completado Y nos va muy bien Somos fantasmas Porque no nos han visto De hecho me parece Que este nivel Tal vez ya lo tenía No no es cierto El que ya tenía yo Era el 3 Así que podemos continuar Con el 4 Con nuestro personaje Harry Para completar Lo que nos falte Ok Aquí hay varias cosas Para empezar Vamos a llevarnos Este cuadro Y nos vamos de aquí Allá arriba hay otro Allá hay un guardia También Ese podría hacer un problema Dependiendo Quítate 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 De su ángulo visual A ver Vamos a llamar su atención Ahí viene otro guardia Que igualmente Nos podría meter en problemas Y listo Podemos continuar avanzando Vámonos 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 Uy Nos ve Nos ve Nos ve Fuck Nos ve Ok Hemos despertado sospechas Ojalá Digo ojalá Porque no estoy seguro Si todavía nos den Ese logro objetivo No nos lo marquen Como que ya no somos fantasmas Así que vámonos de aquí Vámonos de aquí Y continuamos Con Los otros dos ¿Saben qué chicos? Vamos a reintentar esta Porque ya nos han quitado El extra De que seamos Indetectables Lo pueden ver aquí arriba No pero yo quiero empezar El Dos a toda la zona Ahora vamos al inicio De note A ver Este es el Cuatro Si 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 Es que aquí arriba Pueden ver en el banner Este Como una especie de zorro Creo con antifaz Que indica Que no hemos Despertado Ni la mínima sospecha Mientras andamos Por aquí robando las cosas Así que Mientras no nos vean No habrá ni un solo problema Y tendremos Completo el nivel Así que Uy con cuidado Del guardia Listo Nos llevamos esto Y veremos si podemos Llamar la atención Del guardia de este lado Con suerte nos escuchará Y perfecto Nos he escuchado Vámonos del otro lado Abrete puerta Y nos llevamos el último Que falta Para ir al siguiente piso Así que chicos Vamos a continuar avanzando Digo avanzando Y caminando casi casi Porque no podemos correr Con Harry Y a la salida Listo Ni una sospecha Y ahora si Continuamos con el siguiente piso Sin mayor inconveniente A ver Donde hay Donde están las Las pinturas Hay una arriba Y otra abajo No debería haber Mucho problema Así que Ok Aguas Aguas Yo iba a decir que Nos iba a ver ese Pero no hay ni un solo problema Uy 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 Nos ve Ok Vámonos para arriba Oh pero arriba No podemos pasar Ok Que problema Fuck Ok ok Aquí nadie nos ve No nos ve nada Y vámonos para afuera Vámonos para afuera Antes de que levantemos sospechas Y listo Ahora si nos podemos salir Sin ningún inconveniente Y nivel completado Yes Vamos a ver Completado Y fantasmas Somos el as del sigilo Así que vamos a continuar Hacia el Hacia el Museo número 5 Con objetivo de 2 con 20 Miren Aquí si hay tiempo objetivo Yo pensaba que no íbamos a tener el tiempo objetivo Pero bueno Tal parece que si tenemos que hacerlo Como nos lo piden Y aguas con la cámara Porque nos está viendo A ver Vamos a pasar de este lado Para asegurar Que la cámara nunca nos vea Y Ok De este lado no hay problema Vámonos a pasar rápido Ok De este lado tampoco hay problema Y son 3 pinturas Así que Pásale Uy casi nos ven Y aquí está la última que nos falta Creo que para la salida Hay que volver por donde veníamos Y si efectivamente Ay 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 Casi nos ven No 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 Ok Ahí hay un problema Fuck 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 Ok Vámonos 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 No hay mayor inconveniente Y podemos irnos de aquí Vamos a escondernos Atrás de la mesa Para garantizar Que la cámara no nos vea Y listo Somos unas Y nos vamos de aquí Hacia el siguiente piso Así que Aquí Igualmente Bueno Tendremos algunos inconvenientes Aguas con el guardia ¿Qué onda con ese guardia? Quítate hombre Déjame pasar No Espérate Casi me arruina El El objetivo de ser un Sigiloso Madre mía Ahí viene para acá Quítate hombre No En serio Ahí vienes A ver Vamos a pasarle atrás Vamos a pasar No Casi nos ven Uy ya Nos han arruinado Lo del sigilo Así que vamos a Reiniciar Y esperemos que ese Logro Siga ahí Si 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 Ahí está Lo podemos obtener Aguas con el guardia Aguas con ese bendito guardia Que nos anda haciendo La vida un poco complicada Ahí viene para acá Así que ¿Saben qué chicos? Mejor voy a llamar su atención Directamente Fuga Ahí viene Ahí viene Ahí viene No me daba tiempo De cruzar al otro lado Así que lo mejor Así de esconderse aquí Y listo Sin inconveniente No nos ha Detectado Para nada Y muy bien Podemos ir Por el primer cuadro Aquí hay otro Uy 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 No 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 nos han visto Fuck Otra oportunidad Ok Eso se puede Tratar un poco complicado Pero muy bien El guardia Ahora ha decidido Mirar hacia otra dirección En lugar de empezar A mirarnos Como siempre Ya saben que pues Es muy Al azar La dirección A la que mirarán Por lo tanto Podemos aprovechar eso Para nuestra ventaja Ahora vamos con la cámara De este lado Y nos llevamos esto Nos llevamos esto Y nos escondemos Perfecto Ahora podemos correr 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 Y ni la cámara Nos puede apagar Ok Madre mía Que problema Dos guardias En una misma zona Eso se podría poner complicado Así que vamos a llamar Atención Y de ambos De ambos De ambos De ambos No nos han visto Y ahora llamemos Atención De este lado Ojalá los dos Vengan en la misma dirección Así es Y sin problema Nos llevamos La otra pintura Así que Uy Casi nos ven Y nos llevamos La última que falta Ahora para garantizar Nuestro bienestar Chicos Vamos a hacer ruido De este lado Para llamarlos A los dos Y así nos podamos ir Vaya que son tontos Porque hasta los dos Juntos van Y ahora sí Vámonos a la salida Para sin ningún problema Irnos de aquí Otra zona más conquistada Y tenemos un logro desbloqueado Vísteme despacio Que tengo prisa Lo malo es que creo Que con el software Que estoy capturando El juego Pues no se ve ese logro Así que Blackstop desvalejado ¿Cómo consiguió Su riqueza y sus activos? Si les decía yo Los logros creo que no se ven Así que ya podemos empezar El capítulo 3 Haciendo amigos Se va a poner interesante esto Después de todo Sofía Ya estás lista Para los siguientes encargos Eso creo Estoy seguro de ello Recuerda cariño ¿Cuál es tu mejor herramienta? ¿El teletransportador? Tu cerebro Usa esa cabecita magnífica Que tienes Y todo irá bien Ok A ver Estamos con el mando De Harry entonces Así que A ver Están platicando Pero Están hablando De De lo que son A ver Yo quiero ser Yo quiero pasar A controlar a Sofía Pues Ese es el detalle Y de este nivel Bueno miren La cantidad de cosas Que podemos desbloquear De esto Así que básicamente Nos están obligando A revisitar niveles anteriores Para poder progresar Creo que es una buena forma De incentivarnos A pues Rejugar los niveles pasados Para desbloquear todo Así que vamos a empezar Con South War Que el mejor tiempo No hay Y el objetivo Es de 2 minutos Así que vamos a empezar Y nos llevaremos todo Miren esto Una bomba El humo que sale De las granadas De humo Impide que los guardias Vean lo que hay detrás Ok Vamos a lanzarla entonces Ok Ok Perfecto 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 Esto nos ayuda El guardia está dormido Ni siquiera nos ha Listo Y aquí hay muchas cosas Que nos tenemos que robar Así que Uy 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 Ahí viene un guardia Ahí viene un guardia Con cuidado Uy casi nos ven Me quiero llevar Esa obra de ella Y listo Ahora aquí vamos a escondernos De la cámara Antes de que nos vean Oye No 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 La cámara Al menos no hemos perdido El sombrero Veanle el lado bueno chicos Vean el lado bueno No Ahí viene otro guardia ¿Es en serio? A ver A ver Se van por donde vienen Ok Eso está bien Eso está bien No nos andan viendo Y nos podemos Escabullir La cámara nos va a ver No Ya nos pillaron Si se me cagó el sombrero Ok Eso si ha ido mal Nos ha ido mal Y creo que estamos Empezando a recibir Además los cromos Del juego Así que bueno Vamos a tomar la bomba Y la lanzamos Para asegurar Que no nos vea El guardia Y tampoco la cámara Nos va a ver Así que Listo Vamos a llevarnos todo Voy a tratar Voy a tratar de hacerlo En buen orden A ver Ahí está la vieja chismosa Vamos a llevarnos esto Pero de un lado Para que no se enteren Y listo La tenemos Ahora el guardia Está muy ocupado Yéndose a asomar Así Ni siquiera se apura Más bien es como que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver Pero pues no se fija Del todo bien Así que Aquí está Otra Escultura Y vamos a por la última Antes de que la cámara Nos vea ¡Qué problemón! A ver Aquí está la cámara Y vamos a poner Esta bomba aquí ¡Uy! ¡No, no, no! Casi nos ha visto Casi nos ha visto Estamos fuera De su ángulo visual Ni enterado Y nada más Nos faltan dos Así que ¡Uy! Aguas con el guardia Aguas con el guardia ¿Qué problema? A ver Viene de un lado Y Nos podemos escabuller Nos podemos escabuller Ok Vamos a lanzarlo La última nada más Para garantizar Que no nos vean Así que ¡Listo! Podemos bajar Podemos subir más Bien ¿Nos llevamos otra bomba? Vamos a llamar la atención Del guardia que anda De ese lado Aquí Plaxto creo que Nos quiere decir algo En el altavoz Ahorita nos aproximaremos A escuchar lo que dice Así que A ver ¿Qué dice? ¡Atención! Una sola incompetencia más Y rodarán cabezas ¿Ha quedado claro? ¡Volver al trabajo! Vaya que está Bastante complicado Para ese pobre tío Que anda perdiendo todo Y bueno ¡Uy! Aquí está esta cámara A ver Vamos a lanzar esto Para garantizar Que no haya problema Cuando vengamos A recoger las cosas Y creo que nada más Esas dos serán O era una No sé Pero Podemos avanzar Espero que no me haya olvidado De nada En la habitación de arriba ¡Uy! Pero olvidé un cuadro Ok ¿Qué problema? Ok A ver Aquí está La obra de arte especial Vamos a hacer que La vieja chismosa Vaya a ver Y Oye Ahí viene otro guardia Ok Sin problema Lo quitamos Y la cámara no nos va a ver Así que Nos ponemos a escabullera Por la otra obra de arte Y listo Nada más nos falta una Y nos vamos A ver Vamos a lanzar esa bomba Para garantizar nuestra salida Y listo Nos podemos ir de aquí ¡Qué bien! Completado Uy Nos ha faltado 3 segundos Para tener el de veloz Más bien Nos han sobrado 3 segundos Pero ha sido un gran desvalijo De cualquier manera Vamos a ver ¿Qué es el periódico? El retorno del gato Tras el robo Blackstock Llora de rabia Así que andamos de vuelta Entonces con estas cosas Pueden ver aquí ¿Qué? A ver ¿Qué es esto? Ah Creo que Daisy tiene algo que decir Quise ¿Qué opinas? Formas parte del equipo Gracias ¿Entonces puedo llamarte mamá? ¿Cómo? ¡Ja ja! ¡Qué cara has puesto! Daisy Yo Venga Vamos a planar el siguiente golpe ¿Y Harry? ¿Qué es lo que dice? A ver Espérate hombre ¿Qué es lo que dice Harry? El buen arte Es tan conmovedor Si no has movido mucho arte Bueno Aunque no lo creas Yo era pintor ¿En serio? Y hasta era bueno Muy bueno ¿Y qué ocurrió? Nada La vida cambió de rumbo Típicos ratas Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo número 3 De The Marvelous Mistake Espero que les haya gustado No olviden dejar su mente Rebe y comentar ¿Qué les ha parecido? Que es bienvenido Y apoya muchísimo Pues pueden ver Todas las obras Que nos faltan De cada nivel Eventualmente Las vamos a tener que conseguir Todas Para poder seguir Progresando Pero pues por ahora Nos estamos concentrando En lo que es el capítulo 3 Y posiblemente Lo que involucre Es seguir avanzando con Daisy Para después revisitar Los niveles Con Harry Y después con Sofía Que van a ser En diferente orden Después de todo Y pues nada Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós 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 Adiós